El final se acerca, y el quinto episodio de los seis de Telltale Games nos prepara para lo que puede ser un cierre tan bueno como los de la serie de televisión Juego de Tronos. Con una historia que se inspira más en la obra literaria y con un diseño artístico que nos traslada a la serie televisiva, gracias a las localizaciones reconocibles por los seguidores y por la aparición de personajes emblemáticos, cada uno de los episodios nos ha puesto en el pellejo de distintos personajes sobre los que gira esta historia. Será cuando analicemos también el sexto, próximamente, cuando valoremos el juego en su conjunto. Tras hacerlo con los anteriores, abordamos este penúltimo episodio. Siempre hemos alabado el don que tiene el estudio Telltale Games a la hora de narrar y plantear historias. Si bien es cierto que algunos de sus episodios han sido algo más flojos de lo esperado, normalmente a su nivel se sitúa en la excelencia. Este capítulo tiene todo lo que uno espera. Diálogos dinámicos y contundentes, situaciones tensas, decisiones que se unen a las que hemos sido tomando que marcan nuestra relación con otros personajes y la evolución de esta relación también hay lugar para los quick time events. Pero aunque estemos casi casi en el cierre, hay lugar también para nuevas situaciones, nuevos personajes y giros de guión inesperados. Aunque Telltale Games borró de su producción episodica, el toque sexploitation típico de cada capítulo televisivo sí que se han permitido mostrar algo de violencia explícita. En este capítulo que ha demostrado con cierta acción, una de las más violentas mostradas hasta ahora en este Juego de Tronos episodio. Casi todos los diálogos que se presentan están cargados de tensión y se palpan el ambiente pues que se acerca al final. Personajes que traman su acción final, otros que se muestran desesperados, algunos que improvisan nuevos aliados, otros que buscan venganza. En lo referente a la factura técnica, es evidente que no hay variación respecto a los anteriores episodios. Y seguimos viendo esas texturas algo borrosas o poco definidas en el entorno, como si de un lienzo se tratara. Se ha otorgado más protagonismo a los personajes que están mejor definidos. Buenas interpretaciones de los actores de doblajes con voces en inglés en este juego que cuenta, como es habitual en Telltale Games, con subtítulos también en inglés. A Nest of Vipers nos ha sorprendido gratamente, superando nuestras expectativas. Tiene todos los elementos concentrados, las secuencias se presentan con buen ritmo y suceden muchísimas cosas. Estamos ansiosos por jugar al capítulo final. Telltale Games ha conseguido casi la misma sensación que tenemos siempre tras ver el capítulo 9 de cada temporada de Juego de Tronos.